...deado venezolano acá en Costa Rica. Y bueno, ahora vamos a proceder a leer la declaración. Los opositores y activistas por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela los pronunciamos en conjunto para hacer un llamado a la coherencia y a la defensa de los valores de la libertad y la democracia a todos los estados del continente americano. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y líderes de nuestra región comprometidos con la democracia, reconocen a nuestros países como dictaduras, violadoras sistemáticas de los derechos humanos. Según lo consagrado en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. En la misma Carta Democrática, en su artículo 3, los estados del hemisferio determinaron que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. En la actualidad, ninguna de las tiranías que usurpan el poder en Cuba, Nicaragua y Venezuela cumple las obligaciones que como Estado están llamados a garantizar. El caso de Cuba es fácilmente reseñable, pues en su modelo de partido único no ha existido en décadas ningún proceso electoral competitivo. En cuanto a Nicaragua y Venezuela, la misma Organización de Estados Americanos, OEA, ha denunciado los últimos procesos electorales en ambos países como carentes de cualquier validez, ya que los mismos se celebraron en medio de una despiadada represión sin ningún tipo de observación o garantía y con las cárceles llenas de presos y presas políticas, incluyendo a la totalidad de los candidatos presidenciales opositores en el caso de Nicaragua. Apoyamos con firmeza que ninguno de los dictadores de estos tres países sea invitado a la novena cumbre, las América. Querer esgrimir como un principio de justicia la participación de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima cumbre nos parece totalmente incoherente por parte de los países que sí son democracia y que sí cumplen con el debido respeto a los principios de la Carta Democrática y a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. El autoritarismo debe ser repudiado y aislado, sin considerar la ideología que digan profesar, pues dejarle ser y actuar ante él como un hecho irremediable únicamente da fortaleza para aferrarse al poder a expensas de pueblos que sufren y fuerzan al exilio a millones de ciudadanos. En contraposición, las voces por la libertad y la democracia deben ser escuchadas sin la mordaza que sufren dentro de los estados totalitarios. Los opositores a las autocracias y activistas por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela hacemos un enfático llamado a los gobiernos que han insistido e incluso han amenazado con su ausencia si no participan los dictadores. A que no sean ni facilitadores ni cómplices de dictaduras criminales responsables de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Su complicidad se traduce en represión, cárcel, hambre y muerte para nuestros pueblos. Hacemos un llamado a todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que aspiramos la democracia para nuestros países a unir esfuerzos para juntos superar las dictaduras y abrir el sendero de la libertad y la democracia para todo el continente. Muchas gracias. Me gustaría conocer de la voz de alguno de ustedes, ¿por qué Nicolás Maduro, Díaz Canel y Daniel Ortega no deben de estar presentes en esa cumbre de su propia voz, ustedes que han sido reprimidos y desplazados de sus países? Bueno, muy breve, yo te podría decir que en mi caso personal tuve que salir de mi país porque si no lo hubiera hecho o estaría muerto o estaría en la cárcel. Una de las dos, de lo cual estoy muy seguro. Y pues entenderás que nuestros pueblos están huyendo de sus países, no tendrían por qué hacerlo. Si nosotros nacimos en una tierra, tenemos derecho a vivir en ella, tenemos derecho a crecer en ella con nuestra familia, a trabajar por nuestro pueblo y por nosotros. Pero nos hemos visto forzados, obligados a huir de nuestras tierras en donde deberíamos, pues, no solamente nacer, crecer, sino morir donde nacimos, como debería ser. Sí, particularmente sobre el caso cubano, llama mucho la atención noticias que han trascendido esta mañana sobre que el gobierno de Joe Biden está valorando invitar a un representante del régimen cubano a la cumbre de las Américas, contrario a lo que habían declarado en días anteriores. Y entonces quería decir que si finalmente la administración Biden decide invitar a un representante del régimen cubano, me parece personalmente una decisión totalmente equivocada, ya que significaría que se dieron a las presiones de La Habana, que como sabemos desde hace varios días están como presionando a gobiernos de la región para que se pronuncien, para que no vayan a la cumbre, ya que a ellos supuestamente no las iban a invitar. Y yo creo que la Casa Blanca debe tener una posición firme y consecuente respecto a que los gobiernos, que son violadores de derechos humanos, no deberían tener espacios en la comunidad internacional. Y una invitación de Cuba, ya sea de Cuba, de algún representante del régimen cubano, o de Venezuela, o de Nicaragua, solo sería legitimar una vez más estos regímenes. Y repito, creo que estos regímenes no deberían tener espacio en la comunidad internacional. Carla, aprovecho ahorita que tenés la palabra para preguntarte, esta semana, Estados Unidos ha aliviado prácticamente sanciones contra el régimen cubano. ¿Qué piensas de eso? Sí, simbólicamente es muy complejo este anuncio en los últimos días, ya que Cuba atraviesa un complejo panorama represivo en los últimos meses, como ustedes conocen. El 11 de julio pasado, en una manifestación inédita, salieron a las calles miles de cubanos, decenas de miles de cubanos, cientos de miles de cubanos, y actualmente en las cárceles hay más de mil presos políticos, de ellos 14 menores de edad, que es una cifra alarmante. Entonces, como esas nuevas medidas, ese levantamiento de algunas sanciones impuestas en la administración Trump, que ahora levanta la administración Biden, pues ha sido recibida, no con muy buenos ojos, por la comunidad de exiliados y exiliadas cubanas, sobre todo por el timing, por el momento en que se anuncia en medio de un panorama tan represivo como el que vive la isla en estos momentos. La Cumbre de las Américas, si bien es cierto que es una fiesta para todos los países de América, pero también la llave para entrar a este salón de esa actividad en junio, son los países que realmente gozan de democracia. Venezuela, Cuba y Nicaragua no tienen democracia. Por lo tanto, los mismos dictadores se han auto excluido de esa invitación. Nadie les hace al Senado nada. Simplemente, no hay democracia, ellos mismos se han auto excluido. No pueden estar invitados dictadores. Joe Biden debe tener la posición firme, porque no debe haber ningún coqueteo con ninguna de las tres dictaduras. Muy por el contrario, en vez de estar quitando sanciones, debe de endurecerla. En el caso de Nicaragua, aplicar con todo el rigor la ley de renacer. Profesor, por ejemplo, hoy se ha visto nuevamente que la dictadura ha sido más fuerte contra la Iglesia Católica y con uno de los líderes que goza de mucha simpatía, del carisma del pueblo de Nicaragua. El señor Rolando Álvarez está prácticamente encarcelado en una iglesia, no lo dejan salir, está asediado. Monseñor, ¿qué te dice eso cuando Daniel Ortega atacó a Estados Unidos también esta semana por respecto a la Conde de las Américas? Está encarcelando a Yuranzuazo, ya hoy prácticamente ya ha sido condenado, ya tiene una causa abierta precisamente por renoscado a la integridad nacional. Monseñor Rolando Álvarez prácticamente tiene la Iglesia del Santo Cristo en Iglesia por cárcel y hoy ya acusaron a Yuranzuazo, un dirigente de Masaya, de la oposición. Todas estas manifestaciones, todas estas acciones que está demostrando el régimen nicaragüense es parte y son formas por las cuales ya no debe de seguir Joe Biden ni siquiera pensándolo en si va a mandar alguna invitación para que lleguen delegados a Los Ángeles, California en junio. No, todas estas son manifestaciones que van cercenándole a la Cumbre de las Américas todo ese tipo de cosas que no deben de seguir pasando en Nicaragua. En Nicaragua tenemos nosotros una dictadura, deben de estar claros los norteamericanos que tenemos dictadura y no debe de haber ningún coqueteo. Todos nuestros hermanos opositores están siendo injustamente acusados. La Iglesia Católica injustamente perseguida. Hoy el nuevo romano Daniel Ortega persigue a sangre inocente que son nuestros hermanos sacerdotes y muchos de ellos están exiliados igual que nosotros en distintos países de Santa América y amenazados de cerrar colegios, amenazados de expropiarse de los bienes inmuebles de las distintas instituciones eclesiales en Nicaragua. Bueno, para la gente que, nuestros seguidores que nos están sintonizando a esta hora, era parte de la conferencia de prensa que realizaban activistas y representantes también del exilio tanto de Venezuela como de Cuba y Nicaragua. Ellos han pronunciado a través de este comunicado que están en desacuerdo en el caso de Venezuela y en el caso de Cuba con el relajamiento de las sanciones que Estados Unidos ha brindado tanto de los regímenes de Cuba como de Venezuela, en el caso de Nicolás Maduro y también en el caso de Díaz-Canel. Nicaragua ha sido representado acá en esta ocasión, en esta conferencia de prensa por el encarcelado político del profesor Gabriel Putoy y ambos o los tres personas o los tres dirigentes de Nicaragua, Venezuela y Cuba han coincidido en que no se debe de invitar a los dictadores Daniel Ortega, Díaz-Canel y Nicolás Maduro a la cumbre de las Américas porque violentan al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela y en otros casos pues mantienen encarcelados a decenas de ciudadanos nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Esta ha sido la conferencia de prensa rotundamente, Nicaragua, Venezuela y Cuba a través de estos activistas pues han cerrado filas y han dicho que no se deben de invitar a los dictadores a la cumbre de las Américas. Les saluda Héctor Rosales, gracias por haber estado con nosotros.